Vuelve de loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuelve de loca, aruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Yo sé, tú tienes bile loca haciendo cola Bile paloma, me tiro el lío Y tú me quieres otra caballita Y tú me tienes aquí, ni en ti perdido Me tiro contigo y contigo Pero esa barca no es pa' mí Y tú me quieres amarrar Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuelve de loca